Cuando yo te conocí Y lo que me contestaste Lo bueno no se repite ¿A dónde tú te metiste? Yo lo quiero repetir Lo bueno no se repite Yo quiero que me lo diga otra vez Lo bueno no se repite Vuélvemelo a repetir Lo bueno no se repite Porque tú me gustas mucho Es que ando detrás de ti Porque tú me gustas mucho Es que ando detrás de ti Y por eso te pregunto ¿Qué fue lo que me dijiste? Aunque tú vuelvas y me digas Oye Luis, yo te dije Que lo bueno no se repite ¿A dónde tú te metiste? Lo bueno no se repite Yo lo quiero repetir Lo bueno no se repite ¿Qué fue lo que me dijiste? Lo bueno no se repite ¿A dónde tú te metiste? Lo bueno no se repite Yo lo quiero repetir Lo bueno no se repite Lo bueno no se repite Lo bueno no se repite De noche yo ando amargado Le pregunté al cantinero De noche yo ando amargado Le pregunté al cantinero ¿Qué se ha visto por ahí? La mujer que yo más quiero Y lo que me contestó Oye yo le dije a usted Que lo bueno no se repite Lo bueno no se repite ¿A dónde tú te metiste? Lo bueno no se repite 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 Yo lo quiero repetir Lo bueno no se repite Aunque ella vuelva y me diga Lo bueno no se repite Aunque mil veces me diga Lo bueno no se repite Yo lo quiero repetir Lo bueno no se repite Dímelo mami, dímelo otra vez Lo bueno no se repite Ay no me lo repite tanto